Y aquí tenemos otro de los Thundercats Este se llama Pantro Este es el original 1985 De LJN Para la... Uy Esto quiere decir que no le sirve el Si El mecanismo no le sirve Supone que golpeaba Pero bueno, no se puede todo en esta vida La línea de los Thundercats La línea de juguetes de los Thundercats Solamente duró 3 años Y hasta eso es bastante pequeña El problema es que De esa pequeña colección Como 3 o 4 son Super carísimos Y pues yo creo que no me van a llegar aquí Pero si Eran más grandes de lo común Y estaban bien hechos Pantro es un Miembro de los Thundercats Que era Además de guerrero Jefe de mecánicos E ingeniero Y piloto Aquí está 1985 Y este Es el bootleg Bastante... Bastante bien hecho Podemos ver que no le pintaron el pecho Por la cara La cara bastante parecida Este tiene los tornillos Por un lado También tenemos un leono Con tornillos por un lado Si tiene... Este si tiene Hasta el mecanismo A este si le funciona Obviamente le borraron esto Y es más chaparro Si lo pueden ver Es un poquito más chaparro Y luego este que es bastante horrible El plástico más feo que te puedas encontrar Le quitaron la articulación de la cabeza Y de las piernas Como está Si cambia el molde De esta parte Quien sabe Si es Pero no es A ver si le modificaron un poco La pintura Muy mala Está pintado De morado Quien sabe por qué Debería ser de esas bolsas Que tienen de varios colores Así que aquí los tienen Pantro De los Thundercats En 1985 Y sus compañeros Bootlegs Lo más seguro es que Mexicanos No creo que sean chinos Y... Thunder 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 Thundercats